Bueno, bueno, esto está a tope, venga, buenas noches, que tal, vamos a hacer aquí unos, acabar de añadir unos personajes aquí, mientras los vais conectando y ponéis los pixelados para revisar, 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 tendría que haber calentado la voz, ¿qué tal el Panamiguel CR? Buenas Juegos 76, venga, vamos a ver qué tengo aquí para añadir, parece que hay bastantes cosas, tengo aquí una gallina, de 16 por 16, eso quiere decir que lo tenemos que dejar en 12,5, si no me equivoco, 6,5, perdón, 6,25, vamos a, sigo con tos, vale, aquí está la gallina escondida, la vamos a poner al 100%, y la vamos a poner por aquí, en el suelo, pues mira, aquí mismo, ¿qué más tenemos aquí? Esto la verdad es que no sé qué es, mis vídeos son ASMR, yo sigo sin saber por qué son ASMR mis vídeos, la verdad, pero bueno, al final me habéis convencido de que son ASMR, porque nunca tuve la intención de que mis vídeos fueran ASMR, esto es de 8 por 8, por lo tanto, entonces, este sí que es de 12,5, esto, esto que, algo de Attack on Titan o algo así, creo que falta, ah, no, es así, pues nada, lo vamos a dejar aquí, son relajantes, por el tono de la voz y el sonido del teclado, buenas, o sea que igual un día me compro un teclado que sea silencioso, y se acabó el ASMR, o sea que me tendría que comprar un teclado muy, muy malo, que haga mucho ruido, 8 por 8, eso nos deja en 12,5 también, lo guardamos, control S, control W, control T, ponemos al 100%, bien, tendremos aquí un avión volando por aquí arriba, y ya empiezo a tener un problema de espacio, aún cabe el avión por aquí, esto parece un pato, sí, ponlo en el Discord y lo abro, ponlo en PNG, sobre todo en esa PNG, y si puede, y si puede ser que esté a escala 1 a 1, que no esté ampliado, así me ahorro tener que hacer esto de, estar aquí mirando el tamaño, y escalando a 12,5, y aquí tenemos otro patito por aquí, venga va, guardamos esto, y vamos a mirar el Discord, venga, PixelAns, este es de hace un rato, entonces no es el último, pero está súper chulo, si gano mucho con los PixelAns, no gano nada, ahora mismo, bueno mira, mientras voy a corregir este, eso es mi WhatsApp, me lo has enviado, déjame prender, ah vale, pues mientras prendes la PC, voy a mirarme este, bueno, no, voy a seguir con estos, que tengo un montón por añadir, este, ah mira, este ya está añadido, pero lo voy a ordenar por fecha, bueno, vosotros no veis lo que tengo aquí, aquí tengo todo lo que me habéis ido enviando, me lo ordeno por fecha, para ver que es lo último, por ejemplo estos, de aquí, todos estos no están, desde el avión si lo he puesto, el ninja no, el espantapájaros si, este también, venga, vamos a poner el Kirby, Golden Peluche, el tuyo, ¿cuál es? dices, uno de los que estoy poniendo ahora, 16 por 16, 6,95, y 100% otra vez, aunque este Kirby, parece que sea el original, la verdad, pero bueno, venga, vamos a poner, otro pato, venga, otro pato, aunque este está, este está bien, pero voy a borrar el fondo, lo sospecho que no va a ser un número par, 13, estos no suelen salir muy bien, 100 partida de 13, 6,69, 23, tamaño de imagen, 6,69, 23, en efecto, no salió muy bien, porque, era de 13, bueno, 13, 12, 14, 14, tiene, 13, ah, vale, era 7, lo hecho mal, 7,69 Pues sigue viéndose mal Bueno, lo voy a quitar aquí estos dos píxeles Y se va a quedar así 100% Lo voy a meter aquí Este tiene pinta de ser gigante Voy a tener que ampliar el fondo 8x8 12,25 Al final tiene que ampliar el fondo Ya lo arreglaré un poco mejor más adelante De momento lo voy a dejar así Ahora lo voy a poner aquí Este señor es muy grande Se me come la mitad del... Voy a hacer como hice con el espantapájaros Y lo voy a poner como un poco más apagado para que se vaya al fondo Porque si no se lo come todo Estoy haciendo un fondo para poner en el Discord El mensaje de bienvenida Con cosas que me estáis mandando entre todos Venga, ahora me vengo aquí O el de peluche... Ah, me lo has vuelto a mandar Pues venga, vamos a revisarlo Copiar Esto por hoy lo dejo Y a seguir otro día añadiendo todos los personajes que faltan Y vamos a por este Que se ve súper guay, la verdad A ver cuánto mide esto 16 Lo vamos a dejar en 6,25 Muy bien Lo vamos a poner aquí Que me encaje con la pantalla Para que luego se vea todo bien Ah, sí Y luego lo de tener aquí al lado La versión original Aquí también me lo habéis pedido Que deje la versión original al lado Para luego poderla comparar Venga, pues aquí está la original Aquí en grande está la... La que voy a trabajar Pero abajo veréis que está al lado la original ¿Cuánto cobro por un pixel art? Pues no... No cobro nada porque no... No acepto encargos Pero si entras al Discord Hay... Hay bastantes... Hay un canal que se llama Comisiones Y hay bastante gente que sí que... Que te aceptarán cargos Puedes entrar y... Y escribirles Y hablar con ellos Pues yo es que entre el trabajo La casa Mi hijo Y las revisiones no tengo tiempo ya de hacer De hacer mucho más De hecho ya... Me gusta hacer wallpaper Si llevo ya como... No sé... Cuatro o cinco meses sin hacer ningún wallpaper nuevo Mi Discord lo encuentras en el perfil Verás que está el link del canal de Discord Vale... Vale... Está... Está muy bien esto La verdad que está muy bien Bueno... Este es uno de esos casos en los que no sé qué mejorar Así que voy a ir diciendo las cosas que veo que están bien Como estos espectáculos que están por detrás y están más oscuros Que se ven súper chulos Esto entiendo que es el tejado Lo marrón... No sé si me lo puedes aclarar Si lo marrón es el tejado Si le enseñaré Si se deja así No sé si le va a gustar Los pixel arts Ponedlos en el... En el canal pixel arts En... En este Veo que se te están adelantando Mira... Tatinchi nunca falla ¿Estás aquí Tatinchi? Yo no sé de dónde sacas el tiempo para hacer tantas cosas La verdad... Qué coincidencia que habéis puesto dos tanques seguidos No tengo canal de Twitch De momento seguiré en TikTok Y... Trabajo de director de arte en un estudio de videojuegos de móviles Y hace años sí que hacía pixel art Pero desde... Hace como 10 años los juegos de móviles ya no son pixel art Por lo que... Ya lo hago como afición Eh... sí, está muy bien Y no sé cómo mejorarlo Así que... Voy a improvisar un poco Una cosa que me llama un pelín la atención Es que se ve... La saturación está un poco baja De hecho está más baja que en el fondo Entonces si... Se supone que estos tentáculos... Entiendo yo que es como los... ¿Son tentáculos o es una planta? Pero claro... Yo a veces veo los... Los píxeles y... Me imagino yo lo que quiero Igual me equivoco y no son tentáculos, son plantas Pero bueno... Yo imaginándome que son tentáculos... Y que se supone que son muy importantes... Les voy a subir un poquito la saturación... ¡Wow! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso! ¡Qué cosa más curiosa! Que estos verdes del medio... No sé si lo veis... Aquí... ¿Veis estos verdes? ¿Veis que hay una línea gris muy oscura? Voy a hacer más... ¿Veis estas líneas grises oscuras? Eso es porque en Photoshop... Cuando conviertes en grises... No tiene en cuenta la luminosidad... No tiene en cuenta que el amarillo es más luminoso que los demás... Y se ven más claros... Por eso cuando pasas algo de saturado a desaturado... Según como tengas balanceados los colores... Todo lo que tiende a ser más amarillo... De golpe se te vuelve oscuro... Y te pasan cosas como estas... Que esto que parece sombra... Segura clara... Se queda casi casi igual... ¿Veis? Aquí casi una diferencia de contraste... Y hasta que no subes un poco más... ¿Veis? Solo cambiando el color... Te cambia totalmente el contraste... Así que cuando subes de saturación a veces te toca tocar el... El color... Lo vamos a dejar por aquí... Perfecto... Pues ahora... Ahora llegará el tuyo... Así que en este caso... Como se ha perdido el contraste... Le vamos a forzar un poco... El contraste... Que yo tiraría... Para algo más así... Igual me pasan tres pueblos aquí... Vale que es para amarillo... Pero igual no para... Y este se parece demasiado al otro... Es que igual tendría que ser más amarillo este... El más claro tendría que... Porque aquí el más claro es más azul... Y tendría que ser al revés... El más claro es más amarillo... Y tendría que ser al revés... El más claro es más amarillo... A ver... Vamos a poner amarillo puro... Vale... Si lo ajustamos con esto... Vale... Tenemos más amarillo... Y ahora tenemos este... Ah, vale... Porque estaba todo junto... Y este de aquí... Que creo que no me cuadra... Que yo lo quería mover más azul... Ah... Por aquí... Vale... Ahora sí me cuadra... Lo que no me cuadra ahora... Es que he cambiado ese color sin querer... Bueno... Recuperamos el original... Vale... Este es el ajusto de... De color... Vale... Esto de arriba es el techo... Perfecto... Pues le añadiría un poquito de luz... Que se me mezcla con lo de atrás... Que se me mezcla con lo de atrás... Se supone que tiene forma de tejas... ¿No? Bueno... Le dejo el espíritu sutil... Igual lo... Unificaría un poco... Para que hubieran menos... Menos... Menos colorines... Pero bueno... Igual estaba mejor antes... ¿No? Sí... Estaba mejor así... Padreando a las 23.05... ¿Son las 23.05? Pues sí... No sé qué quiere decir padreando... La verdad... Bueno... Creo que me estoy entreteniendo mucho... Y no me va a dar tiempo de revisarlo todo... Entonces... Le he cambiado el color de los tentáculos... Le he puesto un pequeño brillo aquí arriba... Eh... No se me ocurra mucho más que arreglar aquí... Igual poner sombra debajo de la puerta... Para que parezca que tenga un poco de profundidad... Pero... No mucho más... Se podría poner un... Pequeño brillo... En lo que sería... Este borde de aquí... De las ventanas... Pero vamos... Tampoco es un cambio muy significativo... Así que... Voy a hacer el típico... Venga... Este es el original... Ya está en la revisión... Y lo vamos a guardar... En la del... De la del... Que... Que... Vamo'la por el siguiente... Madre mía... Pero bueno... No quieres que duerma, ¿no? Venga, Tatinchi Vamos a poner Tatinchi Que seguro va a ser otro reto Porque siempre que me envía algo me cuesta encontrar cosas para colegir Vamos a ver Mira, esto está a escala ya Qué bien Joder, es que esto está muy bien Sí, es que está súper bien A ver Es que está impecable No sé qué le podemos hacer a esto Si parece del Metal Slug total Bueno, Tatinchi, todo lo que hace Es súper fan del Metal Slug Casi todo lo que hace parece el Metal Slug Bueno, mira, voy a probar Ya por probar un poco De hacer las líneas que están arriba Que esto no lo necesita para nada O sea, tal y como está, está perfecto Pero bueno, ya que lo abro Es una pequeña prueba Más que una revisión, esto es una prueba De qué pasa si Algunas de las líneas que veo que tienen un poco de Demasiado contraste Como estas con el blanco ¿Qué pasa si las aclaramos un poquito? O incluso estas de aquí Va a perder mucho Yo creo que vosotros en el directo ni lo veis la diferencia Es tan sutil Que ni siquiera se ve Es que la última vez Le corrigí una cosa de las sombras Pero aquí lo ha hecho bien Bueno, lo has hecho bien Pues mira, Dalinchi Lo siento, pero No te puedo corregir nada Aquí La verdad es que no Voy a una por otra La verdad es que De qué tamaño es esto 16 Tamaño de imagen 12,25 Estamos grabando, ¿no? Que a veces se me olvida de darle a Rex Venga, una ventana nueva para ver Ah, no, perdón Un archivo nuevo Para ver el original Aquí al lado Vale, pues vamos a aprovechar Para explicar algunas cosillas De la luz Vale, la luz La luminosidad Supongo que muchos ya me habéis escuchado muchas veces Que siempre digo No uséis blanco puro No uséis el blanco puro Esto es blanco puro Y esto es negro puro En una imagen que es un icónico Se puede usar blanco puro Pero si queréis que tenga una luz Una ambientación Es muy difícil que en una imagen Haya blanco puro Haya blanco puro Y negro puro A la vez A menos que sea una imagen Con un efecto de luminosidad Muy, muy exagerado Con un contraluz O alguna cosa Por el estilo Por lo general Todo se tiende como a unificar Por lo que De aquí es donde Entra esta imagen En un día tan luminoso como este Donde las nubes Pongamos que si son blancas Porque es súper, súper luminoso Un objeto de color negro No se vería tan negro Aunque digas No, es que es negro puro Bueno, creo que por ahí Hay un material Que sí que Que creo que se ve negro puro siempre O es un 99% Pero Bueno, es como una curiosidad Porque todo el mundo Se queda como Oh, qué raro Porque cuando algo negro Lo pones a la luz No se ve negro Se ve Se ve gris O se ve de algún color Pero no se ve negro puro Por eso vamos a coger este tanque Y le vamos a subir la luminosidad Una cosa así Vale, ahora más o menos Está ya integrado Con el nivel de luz Del ambiente Le vamos a poner aquí Un poco de sombra En el suelo Porque el sol viene de aquí Por lo que algo de sombra Tiene que tener Si se supone que esto es fuego Tendría que estar afectando Un poco la luz Aquí también Por lo que aquí tendría que ver Lo que pasa es que en este caso Como la luz de día Es tan heavy Esto casi no afecta Es otro problema Para hacer efectos de luminosidad Necesitas que haya mucha oscuridad Porque si no Todo esto se te queda en nada Estoy viendo que parece Que la imagen en realidad Está como al doble de resolución Así que voy a hacerlo Busca caso Voy a hacer yo también El color de resolución Pues mira, casi que esto sería ya Con el color gris Y cuando los objetos salen así disparados Aunque esto debe estar más abajo A ver, sí que es verdad Que en los videojuegos Como los proyectiles Van mucho más lentos Que en la realidad Los solemos ver como bolas Buenas noches Pero lo más normal Es que sean mucho más alargados O sea que esto lo acabarías viendo Más cercano a una línea Que a una bola Sería un poco más parecido A algo así O sea que lo harás ¿Qué pasa? Hombre, es que la galla roja... ... Y las nubes... A ver, no están mal, pero... Claro, son tan simples... Pero la forma básica no es mala... O sea, más bien planas por abajo... ...y un poco de redonde... Está como a media resolución... No me acaba de quedar... Claro, si es que está hecho así por estética... Claro, si hay pixel para hacerlo más redondito... Las chispas del disparo... Si el disparo no ha quedado muy bien... Yo es que tampoco lo haría así el disparo... En verdad yo haría otra cosa... Pero es que se va mucho... Porque un disparo es como casi... Se tendría que ver... Prácticamente una línea... Pero entonces no se entiende mucho... Así que no me voy a matar mucho... Y le podríamos añadir más detalles al tanque... Pero... Ya me voy a tener que inventar muchas cosas... Yo creo que por aquí tendría que haber... Una ventanita... O alguna cosa más... Aunque este color tiene mucho contraste... Este demasiado... Buah, tiene que ser un poco más así... Igual este podría estar aquí... Y se hace un poco raro... Que en un día tan bonito y tan azul... Vaya un tanque disparando... Le pegaría más un cielo... Más apocalíptico... Pero bueno, ahora ya... Pues me invento yo... Esto ya es mío... Igual no debería... Porque hay bastantes por revisar... Pero bueno, lo voy a hacer muy rápido... Yo creo que le pega un... Cielo... Que se vaya hacia naranja... Va... Y... Que se vaya hacia arriba... Y... Que se vaya hacia lá... No... Lo... Que se vaya hacia arriba... Que se vaya hacia arriba... A mí me pega más algo así, y que las nubes tendrán un poco de oscuridad por aquí. Bueno, el disparo me sigue pareciendo horrible. El disparo queda muy mal, se lo voy a quitar. Así que no vamos a promover la guerra y vamos a quitar los disparos. Vamos a encajar la imagen y vamos a pasar a la siguiente. Este es el original y ya está en la revisión. ¿Cómo ganar dinero haciendo pixel art? Hombre, puedes trabajar como ilustrador, puedes venderlo como láminas, montarte a tu propia tienda en rollo Etsy o páginas de print. Puedes ofrecer tus servicios como ilustrador a agencias de publicidad, de marketing, videojuegos... Esto me suena a montón ya de haberlo visto. Ah, porque esto ya estaba en... Hostia, esto está súper bien. Hombre, pero es que me envías unas cosas que... Pues esto está espectacular. Bueno, a ver, voy a mirarme este, pero... A ver si consigo sacarle algo... Esto sospecho que es para un juego. Porque habiendo aquí las animaciones, tienes una animación de andar y una de disparar... Parece que esto va a ser para un juego. Vale, pues teniendo en cuenta que es para un juego, lo primero es ponerle un fondo que más o menos esté en la línea del nivel de luminosidad que va a tener. Es que aquí veo que es un poco más... Más un gris medio. Así que te voy a poner un gris más medio. Porque si no, todos los contrastes cuestan más de ver. Vale. A ver... Primero que veo aquí... Que tienes aquí... Dos valores que son casi casi iguales. Así que... Creo que este habría que subirlo un pelín. De luminosidad. Porque es casi igual que el de atrás. Este brazo casi que te recomendaría que lo pusieras todo oscuro. Y las partes del guante que están por delante tiraría del color que es un poco más claro. Incluso... En la parte donde se supone que es más oscuro. No usar el negro. El negro lo usaría sólo para lo que está por la parte de atrás. Que ya lo has hecho en la pierna. O sea que es básicamente hacer lo mismo que la pierna pero en el brazo. Pero vamos, que es súper sutil el cambio. ¿Qué más? Pues esa misma lógica la podrías aplicar al pelo. Bueno, mira aquí. No tiene más claro. La cara está bastante bien. Sí que aquí no tiene mucho contraste pero... Casi mejor porque la cara si le da demasiado contraste se acaba viendo raro. Igual podrías usar este color tan suave para darle algún toquecito aquí. Y suavizar un pelín el contraste en la parte de la oreja. Bueno, aquí como te he cambiado yo el fondo, te ha quedado raro este color de aquí. Que es el de la capucha. Si la luz viene de aquí, entiendo por este brillo. Casi te recomendaría que la parte más luminosa de la capucha estuviera aquí. Y esta fuese más oscura. Y para validar que esto se ve bien, cuando hagáis cosas para videojuegos, una de las pruebas que tenéis que hacer... Pero como no sabes en qué fondo se va a ver, es constantemente ir probando con diferentes colores y con diferentes valores de luminosidad. Para asegurarte de que se va a ver más o menos bien si el fondo es oscuro o si el fondo es muy claro. En este caso, cuando es muy claro, vemos que se pierden un poco los contrastes. Pero las siluetas básicas de cara, pelo, ropa, se siguen leyendo bien. Por lo que aunque se pierda un poco la luminosidad, en realidad tampoco está tan mal. Quizá lo único que me canta demasiado es el brillo este de la chaqueta. Este sí que... Creo que está demasiado luminoso. Tiraría más para acá. Y con el azul de la chaqueta... Creo que lo tiraría por aquí un poquito. En teoría estaría dando sombra a la chaqueta también. Bueno, y debajo del cinturón también le daría un poquito. Por aquí. Bueno, veis que no cambia mucho. Este es con el fondo original que tenía él. Y haciendo aquí experimentillos, pues... No hay mucha diferencia. Y creo que poco más te puedo corregir. ¿Qué le pasa en la pierna? Pues no veo ningún problema con la pierna. Más allá de la estética, que sí que el diseño del personaje es muy específico. Y no respeta las proporciones realistas. Pero vamos, es que se entiende bastante bien que es un tema de estilo. Pero bueno, si nos ponemos... Si nos queremos meter ahí... Sí que la cabeza la veo demasiado alta. Y la bajaría un poquito. Bueno... Bueno, ahora al bajar los maridos... Las correcciones que le había hecho. A ver... Ok, ok, ok... Bueno, pues nada. A ver, lo voy a pasar medio de la cara. Bueno, hoy me está saliendo el directo bastante mal. No sé, es que esto no creo que valga la pena ni publicarlo en el TikTok. Porque... Está prácticamente igual. Ahí lo ha acoplado. Lo he comprado todo, ¿no? Lo he comprado todo, ¿no? Bueno... A ver... Bueno, este es el original. Y esta es la revisión. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Y... Uy, esto ya lo revisé. ¿No? ¿No? Bueno, aquí aquí. Esto ya lo había visto. Sí, ¿no? A ver... No se parece, pero una barbaridad. No se parece, pero una barbaridad. Es igual. Ah, no. Vale. Es el mismo personaje, ¿no? Es este personaje, pero no es el mismo. Por eso no suena tanto. Pues venga. Pues venga. No es... No es... A ver... De qué tamaño es el pixel. Tiene pinta de 16. O igual hasta 32. Pues no, de 8. Esto es... De 8. Esto es... 12,5. Venga. Ah, no. Esto lo hacemos con... Un archivo nuevo. Ponemos aquí lo original. Ponemos aquí la copia y venga. Vale. Entonces... Se supone que es el... La maga esta de Marvel, ¿no? A ver cómo hice yo esto. O sea, ahora estoy haciendo... Poniendo un TikTok en un directo. Que luego subí a TikTok. Esto es muy surrealista. Bueno, venga. Vamos a ver. Eh... Empezamos por la cara. Está como a tres cuartos. Y claro, por esa lógica, este ojo es como más estrecho. Si lo pones así, parece que está tuerca. Tuerta. Si le quitas lo de abajo, ya no parece tan tuerta. Pero se te junta con todo lo del lateral. Por lo que... Si le pintas aquí el lateral, se deforma todo. Las pestañas o las cejas no tienen contraste. Por lo que se te juntan con el ojo. Uf. Qué complicado. Esto es como... Como el Megaman, un poco, ¿no? Parece el Megaman. Y esta es la boca. Por lo que... Por lo que... Y la pones así, parece que está bizca. Por referencia de tu foto de perfil. Lo que pasa, como la tengo en el móvil, no la puedo ampliar. Le vamos a dar más contraste a la piel. A ver si así se diferencia un poco del ojo. Por ser desatural. Por ser desatural. Por lo que creo que era muy parecido, ¿no? Sí. Sí. Pero lo tiene como bizco, pero claro. Tiene una bola más grande. O sea, todo el ojo es como más grande. Pasa que no tiene cejas, claro. Han sacrificado las cejas para poder hacer el ojo. Esto vendría a traducirse como algo así, ¿no? Pero claro, aquí se pierde totalmente la... Esto sería la versión Megaman. Pero esto no pitufa mucho. Como diría... Como diría yo. Un boquillo. Un boquillo. Bueno, así. Igual tampoco se ve tan horrible. Pero si lo pones así, ya sí que se pierde totalmente. Vale. Vamos a hacer... Yo lo que yo habría hecho... Es... No ponerlo tan... Es... No ponerlo tan... Lo que pasa que yo... Es que claro, es que son como un rojo un poco especial. Igual lo remataría con las pupilas. Igual lo sacrificaría para que se viera la silueta del ojo. Pero es otro estilo. Es otro estilo. Aquí el problema es que le he cambiado el estilo. Ya no es el estilo rollo Megaman que tenía el original. Que entiendo que era lo que le hacía ilusión. Entonces, para mantener el estilo... Vamos a ponerlo así. Bueno, si pone esto aquí abajo. se va totalmente. Bueno, como veis, hacer cosas tan pequeñas se vuelve mega complicado y cambios muy pequeñitos salen resultados muy diferentes. Aquí le podríamos poner este blanco. Tendríamos una cara un poco más ancha. Vale, el tema del pelo no está mal. Aquí para el cuerpo, esta línea del medio, me distorsiona mucho la silueta. Entiendo que es como la cremallera. Tendría que estar más arqueada, como haciendo más curva. Para hacer pixel art en el Pixel Studio. O si lo quieres hacer en PC, la separate. ¿Y qué más? Este brazo me da la sensación de que está muy alto. Bueno, los dos parece que están muy altos. No sé si igual la pose es así, pero creo que los bajaría. Y en este caso, como... Las manos están emitiendo con mucha luz. Pues darle aquí el toque de luz tampoco se ve mal. Aunque aquí esto tendría que estar más o menos. Bueno, uff. Se me está haciendo muy tarde. Bueno, lo vamos a dejar aquí porque creo que hay más. Esto es un mensaje de Discord, ¿no? Este ruido. Sí. Creo que ahora aquí tenemos un Betatín. Chima ha vuelto a mandar el tanque. Uff. Uff, madre mía. Uy, pero este pato yo ya lo he visto, ¿eh? Este pato se lo he visto yo a alguien. Bueno, vamos a revisar esto. Esto está bastante guay. Vamos a ver. Aquí ha hecho lo de la profundidad al revés. Lo que está lejos está más claro. Es perfectamente válido. Y esta parte tan iluminada no me queda muy claro. Si se supone que hay una luz muy fuerte o si es que es radioactivo. Pero claro, si hubiese una luz muy fuerte cambiaría todo lo que hemos dicho abajo y habría que añadir más luz. O sea, la luz también afectaría, no sé, por aquí a los tentáculos, a las piernas un poco. Y supongo que a estos tentáculos también nos afectaría. Esto sí es una luz en plan que viene un rollo así. Y supongo que hay un rollo así. Y supongo que hay un rollo así. hay un rollo así. Sí, se vería más así. Mejor ponerlo detrás. Voy a buscar un pañuelo porque... Que sigo resfriado. Bueno, un efecto de luz. En el caso de que la luz viniera de un... De algo tipo foco. Es un líquido. Vale. Pues si es un líquido... Entonces es extremadamente luminoso. Por lo que habría que bajarlo un poquito. Y para que se entienda, yo creo que habría que bajar el negro también. Para poderle dar un poco de volumen o algo. Si queremos sentir una deslique. Y aún así no tengo claro si lo voy a conseguir, la verdad. Lo que está pasando aquí. No. 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 No tiene pañuelos de blanco. Colピarse mas. Y no tengo primero... No tengo una deslique. Vaya como un par que se mantiene. y de hecho creo que habrá que cambiar el color del fondo vamos a ponerle y voy a añadir por aquí algunos extra también para poder hacer más chorretones para que dé la pista de que vale esto es un fluido que está chorreteando por aquí y entiendo que lo de la boca no sé si es sangre entiendo que sí y para acabar de rematarlo todo ya estoy empezando a hacer cosas raras a estas horas ya empiezo a perder un poco los papeles lo que vamos a hacer ahora voy a poner aquí manchas de líquido para que se entienda bien que sí es verdad y aquí vamos a hacer que el pie está como manchado también bueno ahora creo que se entiende que es líquido así que este es el original y esta es la revisión aunque por lo que veo en el monitor no nos queda muy claro tampoco tema del contraste uy no no quiero no quiero luego en tiktok se verá bastante mejor otra opción sería no cambiar el color del fondo que igual es más interesante en realidad yo también a veces me dejo llevar el mantener el color del fondo igual y cambiar toda la parte del líquido vamos a un color un poco diferente un poco más verdoso igual así se ve un poco mejor bueno en fin pues este es el original ya está no perdón este es el original ya está en la revisión vamos a guardar este es el 5 ya 5 llevamos 5 creo que voy a hacer el último ya este es el modelo de que lo mejore y no es para que lo revise perfecto vale Julieta esto parece un libro del Zelda copia de imagen copia de imagen 24 voy a hacer un intento si no sale bien pasaremos a otro 100 partido de 24 4,16 4,16 si no está mal porque por aquí hay muchas muchas cosas raras no me han dado la versión en png que este tampoco tampoco le veo muchas cosas que pueda arreglar esto que es como una especie de ilustración que es para ponerle algo en juego porque también podría parecer como para una carta no entiendes nada bueno no te preocupes yo a veces tampoco entiendo lo que hago pero seguimos para adelante vale pues esto supone que es un libro la luz viene de arriba hay unas partes que brillan más que otras no sé si es porque son más mágicas o algo así hay un montón de distorsión de los colores pero creo que esto tiene toda la pinta de que es por el JP por lo que aquí no puedo hacer mucha cosa voy a intentar hacer una pasada rápida para unificar colores 5 de poderancia para un poquito ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, más o menos, me ha quedado bastante más limpio. De acuerdo, pues vamos a ver el tema de la luz. Las sombras están bien puestas. Y aquí tienes el borde también iluminado. Este lateral de aquí sí que podría ser más oscuro. Es bueno que está en sombra. Aquí echo de menos la sombra. Parece que tampoco tiene mucho volumen. No me ha quedado muy claro. Tampoco estoy muy seguro si es un libro. Se supone que es un libro. Es una tableta y el ojo debería brillar bastante. Vale. Entonces, bueno, aquí quiero que le falta grosor. Por lo tanto, vamos a escanecer ahí un poquito. Y nos vamos a centrar en que brille el ojo. Bueno, pues ya no tendría que tener oscuridad. Ya para empezar. Igual esto podría ser casi blanco. Entonces, todo lo que está aquí alrededor lo vamos a simplificar un poco. Entonces, todo esto de aquí se verá afectado por el brillo. Porque debería brillar bastante. Entonces, aquí tendríamos todo esto azuladito. Entonces, vamos. Las animaciones están brutales. Y el personaje estaba súper bien también. Vamos a hacer aquí un círculo de luz que lo pondremos con transparencia. Para que afecte un poco a todo, un 5%. Vale, la luz también llegará aquí. Bueno, este sería el efecto de luz del ojo. A ver si en el directo se ve muy bien. El resto, la verdad, se ve un poco ruidoso. Pero este pattern de aquí se ve súper chulo. Aquí igual es porque el escalado no era perfecto. Pero este círculo se ve muy irregular. No sé si se podría mejorar la forma del círculo. Pero igual es por el escalado. Y aquí faltan algunos pixels también para que quede perfecto. Y aquí todo esto de aquí como que cuesta entender bien bien qué es exactamente. Por lo que también lo intentaría darle de una forma más concreta. Como tampoco tengo una referencia ahora clara, pues no lo voy a solucionar. Espero que se entienda lo que quiero decir. Ahora he hecho, me he inventado esto. Yo uso el OBS. Bueno, mentira, no. Bueno, ahora estoy usando el Streamlabs. Que es como el OBS, pero creo que es OBS igual, pero como una versión más custom. Es como una rejilla corrupta del mismo material del ojo. Vale. Pues... Corrupta. O sea, que está como glitcheado. Bueno. Es que a esta resolución hace algo glitcheado. Cuando haces algo glitcheado, lo que normalmente le haces es ponerlo como líneas así horizontales. Pero claro, eso es como un glitche digital. O sea, corrupto. Bueno, corrupto supongo que te refiero a corrupto de magia, no de imagen. Bueno, pues... Como habíais dicho que se llamaba este libro, que lo busco en el Google. Aquí está la tableta. Es que no es un libro, es una tableta. Es que estoy apagando. Estoy para irme a dormir. Vale. Esta es la tableta. Pero lo de que esté corrupto... Eso ya es más complicado. Bueno, espero que lo vamos a dejar aquí por hoy. Son las 12 y 5. Me muero de sueño. Bueno, voy a hacer dos versiones de final para que Francisco pueda elegir. Este es el original. Y esta es la revisión. Y agarre una de dos pantallas. Que se vean las dos, una al lado de la otra. Y... Esta es la original. Y esta es la revisión. Y hasta aquí hemos llegado. Este es el 6. Bueno, no está mal. Si es revisiones. Continua. 12.